Muy buenos días, comenzamos. El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Alex Cesar, llegó a la región china de Taiwán este domingo. Se trata de la visita estadounidense de más alto nivel a la región desde que China y Estados Unidos establecieron relaciones diplomáticas en 1979. Beijing ha condenado la visita por romper los acuerdos a largo plazo entre China y Estados Unidos. Es la visita de más alto nivel del gabinete estadounidense en 40 años. Durante esta visita de tres días, se espera que el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Alex Cesar, se reúna con la líder taiwanesa, Tsai Ing-wen, en un contexto en el que las relaciones entre las dos mayores economías del mundo no atraviesan su mejor momento. En los últimos días, Trump ha ordenado imponer restricciones sobre las aplicaciones chinas, TikTok y WeChat, y el Departamento del Tesoro estadounidense también ha sancionado a las autoridades de la región administrativa especial de Hong Kong, a raíz de la aprobación de la nueva ley de seguridad nacional. China ha condenado la visita y Beijing ha instado a Washington a que ponga fin a cualquier forma de intercambio oficial con Taiwán en conformidad con el principio de una sola China. Esta política está reconocida por la comunidad internacional, e ignorarla desestabilizará las relaciones bilaterales. La cuestión de Taiwán es la más importante y la más sensible dentro de las relaciones entre China y Estados Unidos. El principio de una sola China es la base política de los lazos entre China y Estados Unidos. Urgimos a Estados Unidos a que se acoja a dicho principio y a los tres comunicados conjuntos, a que cese cualquier forma de contacto oficial con Taiwán, a que aborde de manera apropiada los asuntos relacionados con Taiwán y a que evite enviar cualquier mensaje equivocado a las fuerzas independentistas de Taiwán para no dañar los lazos entre China y Estados Unidos, así como la paz y la estabilidad en el estrecho. Quiero subrayar que el principio de una sola China está reconocido por la comunidad internacional y que cualquier intento de negar o desafiar ese principio está condenado al fracaso. Esta no es la primera vez que Estados Unidos desafía a China en lo que respecta a la cuestión de Taiwán. La administración Trump ha dado gran importancia a fortalecer el apoyo a la isla a partir de un aumento de la venta de armas. Esos acuerdos de ventas de armas incluyen uno por valor de 1.400 millones de dólares estadounidenses firmado en junio de 2017 y otro por valor de 330 millones en septiembre de 2018. En 2019, las ventas totales de armas de Estados Unidos a Taiwán ascendieron a 2.200 millones de dólares. CGTN en español.